Hola, el gobierno ha puesto un especial énfasis en todas las materias de innovación y emprendimiento para este año y bueno, para lo que son todo el periodo de gobierno. Y es por eso que hemos invitado al vicepresidente ejecutivo Corfo, don Hernán Cheire, para conversar sobre el tema. Y queríamos partir comenzando con la Semana Mundial del Emprendimiento, una iniciativa que se desarrolla en los cinco continentes y entiendo que esta es por primera vez que la organiza el gobierno de Chile aquí en el país, una parte, pero es toda la semana. Así que quisiera que si nos puede contar un poco más sobre esto, Hernán. Bienvenido. Gracias por la invitación. Efectivamente, esta es la primera vez que se organiza en Chile la Semana Emprendimiento e Innovación en el marco de lo que es la celebración mundial de este tema. Y lo hacemos por una razón muy simple. Chile quiere crecer a tasas más elevadas. Chile tiene el desafío de ser un país desarrollado hacia fines de esta década. ¿Y cómo lo va a lograr? A través de innovación, a través de más emprendimiento. Y por lo tanto, participar en esta semana nos parecía fundamental. ¿Y cómo se han estructurado las actividades para esta semana? Entiendo que hay una parte que ha hecho el gobierno directamente, pero también hay mucha iniciativa privada, hay centros de estudio. ¿Cómo se ha englobado todo esto? En materia de emprendimiento e innovación, los que tienen que dar el paso adelante son los emprendedores, son los innovadores. Lo que hace el gobierno es facilitar las condiciones para que ellos no puedan hacer. En el caso particular de Corfo, nosotros queremos actuar como tendiendo un puente que permita conectarse a quienes quieren emprender, con quienes tienen los recursos, etc. Por lo tanto, esta exposición, este evento que estamos organizando nosotros está orientado hacia aquellas personas que tengan alguna idea y les gustaría emprender. A quienes quieran atreverse a hacer algo por sí mismos. Ahí van a tener muchos stands en el cual van a poder ver qué tipo de apoyo les puede ofrecer a instituciones públicas y también qué tipo de apoyo les pueden ofrecer a instituciones privadas que están detrás de esto. Y justo con ello hay una cantidad muy grande de charlas que se han ofrecido para que la gente escuche gente que son referentes mundiales, tanto en el ámbito del diseño para la innovación, como también de técnicas específicas, de cómo ordenar un proyecto cuando uno quiere partir de una iniciativa, que ciertamente lo van a ayudar a llevar adelante en su negocio. Dicho de forma muy coloquial, este es un evento en el cual la gente que va no sale con llaveros ni con chapitas de recuerdo de los distintos stands, sale con una hoja con un plan de negocio, porque va a tener la oportunidad de interactuar con distintas personas que están ahí que lo van a ayudar a transformar una idea con la cual él entró a este evento y salir ya plasmada en un papel con los pasos que tiene que seguir para llevar adelante esta iniciativa. Este contacto tan directo con los emprendedores, ¿en qué forma ayuda a alimentar la misma agenda que maneja el gobierno en esta área? Bueno, esto es clave. El gran desafío que tiene Chile en la línea de ser un país desarrollado es, y nos hemos propuesto, ser un polo regional en América Latina de emprendimiento e innovación. Ya sea para atender a países de la región, como también ser plataforma para atender a países que están en distintos lugares del orbe. Desde ese punto de vista, para nosotros es clave tener muchos innovadores, tener muchos emprendedores. Nosotros queremos que la gente se atreva. Y emprender, innovar al final del día es una actitud. Es atreverse a dar el paso. No tenerle miedo a caerse, no tener miedo a fracasar, porque eso puede ocurrir. Pero si eso llegara a acontecer, que se pueda levantar rápido y seguir. Para nosotros es clave esto de generar esta cultura del emprendimiento e innovación. Porque es eso lo que nos va a hacer diferentes del resto y lo que nos va a permitir, estamos convencidos, dar este salto que nos falta para poder ser un país desarrollado. ¿Cuáles son las principales metas que tiene Corfo puntualmente para el próximo año en IMAGD? Entiendo que en el área específica de innovación hay una baja en el presupuesto, lo cual me imagino que le impone un desafío adicional. A ver, se ha discutido mucho respecto a estas cifras de presupuesto en innovación durante el año. En el caso de Corfo en particular, dicho en Cipro, estamos prácticamente igual a como estamos el año pasado. No hay una diferencia muy significativa. Pero eso nos va a permitir fortalecer o consolidar los distintos programas que estamos llevando a cabo, consolidar las distintas líneas de apoyo y seguir avanzando en aquello que hemos empezado en este último año y medio. Así que yo creo que es un presupuesto que nos permite seguir avanzando y tenemos muchas iniciativas en esa línea. Uno de los programas que ha sido más llamativo o que ha tenido más impacto, por así decirlo, en la opinión pública, es el programa Startup Chile, que es la idea de traer talento en esta meta global del gobierno, de que Chile sea un foco regional, traer talento desde el exterior para que haya un efecto contagio positivo en el ecosistema de emprendimiento en Chile. ¿Cómo es la evaluación de este programa y cuál es la meta del gobierno? ¿Cuántos emprendedores desde el extranjero quieren traer? Y también emprendedores nacionales, chilenos que están en el extranjero, que también están haciendo cosas aquí o van a hacer cosas en el país. Ha sido bien sorprendente el éxito que ha tenido este programa, lo que empezó como un plan piloto con 23 emprendedores. Hoy día estamos ya con más de 250 que han pasado por este programa. Hicimos el último llamado en bloques de Hacien, lo hacemos, terminó hace un par de semanas. Y postularon más de 600 personas, provenientes de más de 60 países también. Es bien impresionante el interés que ha despertado afuera esta iniciativa, porque todos están viendo que realmente Chile abre las puertas y se convierte en esta plataforma que ellos pueden buscar. La meta que nos hemos propuesto en el periodo 2010-2014 es haber cumplido con mil emprendedores, que son ya sea gente extranjera, muy talentosa que está afuera, pero también le hemos abierto la posibilidad de que chilenos puedan también formar parte de este programa. Y lo que más nos interesa, obviamente que estas personas desarrollen un plan de negocio, ojalá la puedan desarrollar en Chile, generen mejores redes, pero por sobre todo lo que más nos interesa es que estas personas puedan contactarse con nuestros estudiantes en las universidades, en los centros de formación técnica, institutos profesionales, es decir, que nos ayuden a diseminar este asunto de la cultura, el nichito del emprendimiento. Y en eso el resultado ha sido francamente positivo. Han destacado especialmente los proyectos en tecnología de la información, me da la impresión, ¿no? Sí, bueno, hay de todos los ámbitos, pero tecnología de la información tiende a ser el que más concentra el interés. Probablemente la gente tiene a Steve Jobs en la cabeza, ¿verdad? Entonces tratan de hacer cosas similares a las que hacía él, y hay una tendencia natural a avanzar por esa línea. ¿Y ustedes ven que Chile puede tener una ventaja, o está demostrando tener una ventaja competitiva a nivel regional, por ejemplo en esa área muy específica? Porque junto a la iniciativa de Startup Chile tenemos centros de emprendimiento, centros de innovación también por el lado del sector privado, que también apuntan en cierta forma a esa área, la parte de tecnología. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay una ventaja tremenda, es decir, si al final del día, para un país que pueda ser efectivamente una plataforma, ¿qué se requiere? Se requiere que haya estabilidad, que haya confianza en lo que hace el país, que haya buenas instituciones, que haya buen potencial de crecimiento, que haya buen capital humano, que haya buen talento. Todo eso lo tiene Chile, más todo un entorno que paulatinamente está mejorando en cuanto a crear las condiciones para la innovación. Yo creo que eso nos convierte en forma natural como un país-plataforma. Pero, si bien hemos avanzado mucho, en el tema de la innovación es un proceso permanente. Este Startup Chile ya está siendo imitado en muchos países del mundo, nos están copiando por así decirlo. Por lo tanto, habiéndose una muy buena idea, tenemos que seguir pedaleando para seguir avanzando y diferenciándonos en otros ámbitos. Perfecto. En el tema de la ley de incentivo tributario, ¿qué es posible, la ley de incentivo tributario a la innovación y el desarrollo, qué es posible que se apruebe a final de año? ¿Eso podría implicar también, a propósito de esto de no perder terreno o no quedarnos atrás, un motor adicional para lo que es la inversión del sector privado, especialmente en esta área, en I+.D.? Ciertamente. Si uno ve las cifras globales que hay, Chile invierte 0,4% el Producto Interno Bruto en I+.D. Los países de la OECD hacen un 2,3%. Nuestra meta como gobierno es al menos doblar ese 0,4 a 0,8. Doblar es un esfuerzo importante, pero aún así vamos a estar por debajo del promedio de la OECD. Y para esto, también es importante que sean los actores privados los que mayor esfuerzo coloquen en esto de realizar las inversiones en I+.D. Y este proyecto de ley que usted menciona, a lo que apunta es a que también puedan acceder al beneficio tributario las actividades de I+.D. que las empresas hagan al interior de ellas mismas. Hoy día la ley vigente solo autoriza poder descontar de impuestos cuando esa empresa contrata con un tercero, con un centro registrado, ese proyecto de I+.D. Ahora, para ampliarlo, para facilitar las cosas, queremos que también las actividades que se hagan dentro de las empresas puedan acceder a este beneficio. Y eso va a ser un motor muy importante y un impulso para seguir avanzando en esa línea. Algo que también ha sido noticia por el lado de la acción que están desarrollando ustedes en el último año ha sido la incorporación de estos centros de investigación de excelencia a nivel mundial. Primero fue Fraunhofer de Alemania, luego se agregó Cisairo de Australia y finalmente INRIA de Francia. ¿Es posible que de aquí a lo que queda del 2011 tengamos la noticia de un cuarto centro de excelencia? Porque entiendo que el plan son 10 en el país. A ver, el plan son, inicialmente eran 4, porque hay presupuestos bastante autados en esto. Y sí le puedo decir que estamos en proceso de terminar la evaluación del cuarto centro y espero que durante el año 2011 alcancemos a finiquitar el procedimiento y podamos anunciar un cuarto centro. El buen resultado que ha tenido esto, la forma como también ayuda a posicionar Chile como centro regional de innovación, la transferencia tecnológica que se va generando, lo están haciendo pensar poder, ojalá, ampliar el programa y poder también aumentar el presupuesto para que un mayor número de centros de excelencia pueda apostar por Chile e instalarse acá. Porque además esto tiene un efecto también a nivel académico y regional. En el caso, por ejemplo, de Fraunhofer, lo que se está haciendo con la Universidad de Tálcala, en la universidad, también en Valparaíso, en el caso de Cisairo, evidentemente Chile tiene una ventaja importante en el tema de minería. Entonces, ¿por dónde vendría este cuarto? Tenemos tres áreas, biotecnología, tenemos minería y tenemos también temas de tecnología de la información. Esta cuarta que están evaluando, ¿por dónde podría venir si nos puede adelantar algo? Estamos evaluando, el centro que estamos evaluando probablemente va a estar vinculado al área de la agroindustria. Chile también quiere ser una potencia agroalimentaria y en ese sentido también hay mucho que podemos hacer en materia de innovación por esa vía y por eso que lo que estamos buscando en un centro de esas características es alguien que nos pueda apoyar en la agroindustria. Perfecto. Bueno, queremos darle las gracias al Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, don Hernán Cheire, por estar con nosotros con DFTV y bueno, hasta pronto.